¡Qué bueno que cocina con nosotros! Porque esta sección es la que más me gusta Mi querido mixólogo, Alex Bonilla ¿Cómo estás, corazón? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Cocinemos Juntos Bueno, no, tú dame la bienvenida aquí a Coronado Sí, bienvenida aquí a Coronado Estamos en el área de bar Exactamente Como ves, ya cada día mejor Qué padre está Me siento como si realmente estuviera yo tras la barra de un gran bar Bueno, estamos, no me siento, estoy Exactamente Corazón, ¿qué vamos? No, cuéntale a la gente que nos está viendo qué vamos a hacer Bueno, el día de hoy vamos a hacer dos cocteles Nos vamos a ir a Mixología Tradicional Mexicana Y nos vamos a ir a Mixología Tiki Vamos a hacer una bebida hecha a base de taco placero Tal cual, un chicharrón, nopal, tortilla, pápalo Un taco, un, un, ¿qué? Un cóctel Un cóctel de taco placero Bueno, nada más aquí en el Instituto Curio de Coronado Y eso es lo mejor de todo Estas innovaciones, estos grandes descubrimientos Nada más aquí, la verdad Donde nuestros chavitos cuando llegan y entran y empiezan a tomar sus clases Preparan estas deliciosas bebidas ¿Qué más que eso, verdad? Sí, aquí las abrimos todo Les abrimos como un gran panorama, ¿no? No nada más las clásicas bebidas de otra vez Sino como que les dan las expectativas de que existen miles de combinaciones Y que pueden hacer Por ejemplo, aquí tengo un almíbar o una miel de... De nopal asado con chile verde Imagínense nada más de lo que sabe Aquí que tengo también... Un licor de pápalo Un licor de pápalo que elite, imagínense nada más Y aquí en este frasquito verde tengo... Un perfume de plátano, una reducción de plátano O sea, todo eso, nuestros niños que están aquí en el Instituto Culinario Ecuador Lo empiezan a aprender a hacer Entonces imagínense toda la gama de imaginación que pueden tener Para preparar estas bebidas dentro de la mixología Y bueno, pues vamos a empezar Ya me voy a callar porque necesitamos ver esto Aquí lo que voy a poner es chicharrón y tortilla Chicharrón y tortilla Y no le cuentes cómo hacemos un taco placero si no tiene chicharrón y tortilla Sí, claro Vamos a macerar, vamos a preparar mortero Mortero, te lo paso Yo soy como la pinche de la mixología Exactamente Muy bien Vamos a tronar un poco esto Yo me comería ese chicharrón que salió volando ¿Qué le vamos a poner? Mezcal Mezcal Muy bien Vamos a poner mezcal Que la quiten Eso me dijo que la quitaran A señas me lo dicen, quitaran Guau Ya que tenemos aquí esto Vamos a agregar una onza de nuestro jarabe Muy bien ¿De chile serrano asado y nopal? Sí Guau Media onza de nuestro licor Me encanta porque tenemos todo para hacer esta vida Tenemos los mezcladores Tenemos este colador oruga ¿Sabes qué se llamaba? ¿No? Tenemos un coladorcito Tenemos un embudo Tenemos todo Entonces con todo esto practican nuestros alumnos del Instituto Culinario Coronado Que eso es mejor Guau Ya Vamos a enfriar Eso es lo que más me gusta Y lo voy a probar ¿Qué necesita Chef? Vamos a ocupar la botellita para servir ¿La botellita para servir? Me imagino que el embudo Es correcto Me imagino Colador oruga Exacto Esa es la pinche del mixólogo Me encanta la idea Y nuestro colador fino ¿Y nuestro colador fino? Un fino medio desgastado Pero... Oye pero está buenísimo Me encanta Porque ese colador nada más tú lo puedes usar Porque tiene... Su mallita es perfectamente chiquitita Para que no se le vaya ninguna de las residuos que pueda tener Me encanta la idea Oye esa es una bebida de taco placero Realmente ¿De dónde la descubrí? ¿Cómo te latió? ¿Cómo te nació hacer esta bebida? Bueno eh... Un día platicando con mi hermana que quería hacer una bebida diferente Para un concurso Bromeando dijimos que ¿Por qué no hacíamos una bebida de taco? De taco de chicharrón Y poco a poco fui pensando en los ingredientes Fui viendo cómo podía ir deconstruyendo esto Muy bien Hasta que pude... Pero qué padre que los alumnos que vienen aquí al Instituto Culinar del Cueblo Pueden aprender de ti Con esta imaginación que tienes Eso es lindo La verdad felicidades ¿Qué le estamos poniendo ahorita? Refresco de piña Refresco de piña ¡Wow! Se me está haciendo agua a la boca ¿Por qué presentamos una botellita? Bueno yo nunca he ido a una taquería Me han presentado en una martinera o... No, claro que no En un vaso roca Se me nos presentan en una botella En una botella Claro Tal cual La idea es transportar al comensal ¿Y por qué la pasaste hasta allá si estoy aquí? ¿Ya la puedo probar? Adelante Yo sí la voy ¡Mmm! ¡Está buenísima! ¿Sabes qué hace falta? Hielo Podrías poner hielo ¿Verdad? ¡Qué barbú! Habrá otro traidor ¿Está bien? Adelante Aquí vamos a hacer la otra bebida Que ya nos vamos de México A las Islas Polinesias Muy bien Vamos más en específico Con el Tiki Exactamente Nos vamos más en específico A la Isla de Pascua Tal cual yo me enfoqué En la Isla de Pascua Para hacer esta bebida Se llama Terevaca 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 Pensando en la Economía Familiar Pensando en la Economía Familiar Las inscripciones son gracias Así que agarra a su chiquillo A su chiquilla Venga O usted señora ¿Por qué no? Dese una vuelta los sábados Ya sabemos que dan nuestros tours Gastronómicos Por todos los plateres Que tenemos Son varios Vaya De verdad disfrútenlos Gózelos Va a comer de lo que hacen Los grandes chefs Y de los grandes mixólogos Como mi querido Alex Alex que le pusiste ahí Aquí lo que le puse Fue una pulpa de camote blanco Y voy a terminar De llenar Con agua mineral Eso me encanta Que maravilla Tenerte de maestro mixólogo O sea De ser divertidísimo Estar contigo Y hacer estas grandes bebidas Alex Y una flor de albahaca Vamos a decorar Con flor de albahaca blanca Y una florada No hombre Que bárbaro Está hermosísimo Y bueno Me tengo que sacrificar Un poco Buenísima A ver Otra vez Deliciosa Alex Me encanta Vamos a ver el último toque Y eso te lo dejo para ti Vamos a perfumar Este cóctel con Platón Así nada más Ay Padre Uri A ver A ver Ahí está Listo El toque final Alex como siempre Es un placer Estar aquí En tu bar Me encanta la idea Que me invites Y que puedas Hacernos estas bebidas Que seguramente Las señoras Les van a encantar Muchísimas gracias Alex Espírate mucho Y nosotros seguimos aquí En Cocinemos Gracias Alex Gracias 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 Gracias.